La comida también es cultura, pero además la tradición gastronómica de la zona maya de Quintana Roo encierra grandes beneficios para la salud de quienes aún la aprecian, por la gran variedad de ingredientes orgánicos que la conforman. Lamentablemente, un gran porcentaje de los descendientes de esta gran cultura desprecian los platillos tradicionales, al igual que la vestimenta típica de la región y la lengua materna peninsular, la gastronomía maya paulatinamente se va rezagando, principalmente por las cuestiones de discriminación. Así lo consideró el catedrático de la Wincro, José Manuel Potcajum. ¿Cómo combinar e incluso esos diferentes productos locales que tenemos? Pero pues nos han engañado todo el tiempo diciendo que solo si lo comes eres indio, eres maya, eres pobre. Destacó la comida de la gente antigua era sana y de ahí se explica la longevidad de las generaciones anteriores que crecieron consumiendo esos platillos tradicionales. Vamos entonces a consumir lo que viene, lo transgénico y hoy en día ahí viene lo cancerígeno, ahí viene todo lo que es transgénico y lo natural ya no lo queremos porque es de indios y nuestros abuelos lograron tener 90, 110 años sanos, 60 años con bicicleta y nosotros a los 30, 40 años ya somos, ya nos están detectando diferentes enfermedades. Subrayó, en las comunidades rurales aún es posible que las familias estén consumiendo comidas preparadas a base de chaya, calabacita tierna, pepita de calabaza y otros vegetales, lo cual es bueno para las nuevas generaciones, pero remarcó, la mayoría basa su alimentación en esos productos debido a la pobreza económica que se enfrentan. Afortunadamente todavía hay muchas familias que la consumen, familias, pero es curioso porque repito, es un dilema, porque las familias que lo consumen pues es por falta de recursos y tienen que comerlo y eso es bueno porque se lo van transmitiendo a las nuevas generaciones. Remató diciendo que en Semana Santa, platillos como la chaya en diversos guisos, los chayotes capreados, otras comidas a base de frijol como quizá el joroche, son una magnífica alternativa para poder consumir en cuaresma, pues no incorporan productos cárnicos, son económicos, pero sobre todo son completamente sanos. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!